Luis Palma sigue demostrando ser un fichaje muy valioso para el Celtic, bueno, el fichaje más importante de la temporada que está siendo factor y poniendo unos números impresionantes en apenas su primera temporada con el club. El hondureño jugó su mejor partido desde que llegó al Celtic, hizo un triplete de asistencias y marcó un gol en la paliza 6-0 que le dieron a la Verdun en esta jornada 13 de la Premiership, en donde el catracho fue el MVP nuevamente. Palma además hizo su primer partido perfecto desde que llegó a Europa según el sitio de estadísticas Softscore, quienes puntuaron a Palma con un 10, la mayor calificación para cualquier jugador. El bicho ya había tenido actuaciones impresionantes en Grecia con el Aris, una de sus mayores puntuaciones fue de 8 puntos, pero con el Celtic no había pasado del 7.89 hasta este partido, en el cual se mostró inspirado. Está de más decir que lo de Palma en este partido fue por su incidencia en los goles, 3 asistencias y un gol. Participó en 4 goles de los 6 del Celtic y el criterio para darle este 10 fue también por sus 7 pases claves, 2 grandes chances creados, 4 de 7 regates completados y 86 toques. Es tremendo, tremendo lo que está viviendo nuestro mejor jugador allá en Europa. Ahora Palma estará viajando en las próximas horas para unirse a la concentración de la selección e iniciar los trabajos de preparación para el compromiso ante México, el cual se jugará el viernes en el Chelato Uclés. Palma llegará con muchísima presión a este compromiso, su gran momento lo hace ser la figura de Honduras y por mucho. Y gran parte del ataque dependerá del bicho, al menos eso es lo que hará el técnico Rueda. México es un rival complicado y Palma sabe lo que está en juego. Esperamos el equipo logre funcionar bien y que el bicho aparezca en estos momentos importantes, que es aquí donde se demuestra el gran momento que vivís con tu club. Aunque claro, en cuanto a selecciones, el bicho ya ha tenido varias oportunidades, pero bueno, esta es una prueba ya más complicada. Vamos a ver si el hondureño está hecho para estos momentos, así como lo estuvo para la Champions League. Esperamos que lo esté para nuestra selección porque necesitamos un resultado positivo en este partido de ida ante México. Y bueno amigos, ¿creen ustedes que Luis Palma será figura ante México? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!